Hoy preparamos marmita de bonito, una receta muy reconfortante con pescado buenísima. El ingrediente estrella de esta receta es el bonito del norte, muy apreciado en el mar Cantábrico. Por ejemplo, en Santander los mercados están a rebosar de este pescado y da gusto de comprarlo, donde es temporada todos los años más o menos de junio a septiembre. Para hacer los tacos para la mermita, quitamos la piel, las espinas de los dos lados, la espina central y cortarlo en dados grandes. Pelamos y picamos una cebolla finamente. Hacemos lo mismo con los ajos. Pelamos las patatas, adecuadas para guisos, esta es tipo agria, y las lavamos. Y las chascamos para que la salsa nos espese. Continuamos con las verduras y picamos un pimiento verde y un pimiento rojo. También utilizaremos tomates maduros y los picamos también. Una vez que nuestro carbón esté ya listo para poner la olla, procederemos a hacer la receta. Le añadimos aceite de oliva y le ponemos el ajo, la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde y el tomate. Y todo eso lo pochamos durante 30 minutos. De vez en cuando revisaremos nuestro carbón para que no se apague. Y una vez pochado, le añadimos el vino blanco. Y dejamos que reduzca unos 10 minutos. También le podemos añadir pimentón dulce de la vera. Yo voy a utilizar unas hojas de laurel que tengo en mi huerto. Y las añado juntamente con las patatas. Las vamos a mezclar durante unos 5 minutos para que se integre todo. Y añadimos hasta cubrir las patatas un caldo de pescado casero. Y dejamos que se haga durante una hora y 45 minutos o hasta que las patatas estén tiernas. Cuando nuestras patatas estén ya tiernas y el fuego esté apagado, añadimos el bonito. Lo mezclamos todo y lo tapamos durante unos minutos para que se acabe de hacer. Y ya podemos comer nuestra marmita de bonito. Buenísima, con ese sofrito tan rico de verduras. Espero que os haya gustado la receta y os suscribáis a mi canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!